¡Hola amigos! Sigue vivo el conjunto de Wizards ganando su primera partida en esta serie 2-1 de momento y la partida una tras otra están siendo Cubs Absoluto, Fernando, donde al final los magos han conseguido, tirando un poco de clásica como puede ser ese Cix en el carril central, imponerse por fin. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy viendo ahí? ¡Hay una estatua! ¡Hay una estatua! Estábamos incluso duplicados, pero sí se está siguiendo de momento el mismo guión de este enfrentamiento en la primera vuelta. Dos partidas más o menos dominantes de Ucam Tokirs, la tercera que la perdieron, en este caso no creo que haya sido por un draft un poquito más raro, que en la anterior fue una Lilia en la jungla o Lucian en medio, una composición algo fantasiosa, sino que se ha impuesto por todas las leales el equipo de Wizards con ese Cix como señalabas, que no han querido quitar finalmente. No, lo que han hecho ha sido fespiquear la serie, un personaje que no hemos visto en toda la serie del día de hoy, si no me falla la memoria, pero de momento es el turno de que Wizards escoja qué quiere hacer en esta rotación. Hemos visto, por ejemplo, el Saiyar Rakan en este momento, pero la ha baneado a la tiradora, el conjunto de Ucam Tokirs. Por tanto, Powerpeaks disponibles, por ejemplo, pues Renekton o incluso Harban si quieren tirar directamente a la jungla, aunque estamos viendo que esperan un poquito para el pick de Davies. Sí, como siempre, ¿no? Le suelen dar bastante importancia, bastante recursos sobre todo, así que yo creo que incluso hasta a lo mejor esa segunda rotación de Vans no lo vemos seleccionado. A ver ahora qué quiere escoger el equipo de Wizards, podría ser el support, va a ser el top laner. Aquí habíamos visto el Renekton o la talilla, que de momento está pasando desapercibida, los mapas donde menos importancia se le ha estado dado. ¿Sabes qué pasa? Que como han sacado el Cix, creo que están diciendo, vamos a ver ahora qué está como de contestación al Cix en caso de que lo puedan escoger. Oye, no, lo vas a escoger a ciegas. O sea, a mí me parece un poco atrevido. A mí también. Está la Cix disponible, pero claro, el Cix es bueno contra Cix. Ya. La situación es que yo ahora mismo me plantearía, por ejemplo, escoger ahora un jungla potente y el Contepica Renekton porque sabes dónde va a ir. Y en este caso Papitero va a repetir con el Horn y tenemos ya una composición que parece que va configurada al front to back por parte de Ucam. No sabemos qué falta en la composición porque son tres personajes todavía que no vamos a ver, aunque uno lo conoceremos ahora. Pero sabes que tienes Froling, sabes que tienes iniciación y sabes que tienes uno de los mejores AD carries del juego según pasan los minutos. Con lo cual la receta está ahí si la quiere tomar Ucam y es el tipo de composición en el cual han encontrado las dos victorias de hoy. Aquí en otras partidas han cogido a veces el support. Efectivamente es Alistar. Aquí es donde hemos dicho, en la primera partida, si te acuerdas, que un Braum podría entrar bien en una situación bastante parecida contra Alistar en línea, contra un Horn en la calle superior. No sé si habrán querido corregir a Nautilus y lo van a… Nautilus, huele a Nautilus, huele a Nautilus. Nautilus, huele bastante. Sí, sí. Eso lo han cogido la otra vez, ¿no? No, pero más que nada porque es como necesitas algo de más de iniciación, no es malmacha contra la Alistar y necesitas el CC de fijación. Si no lo escogen aquí me esperaría un bumper por parte del equipo de Ucam. Va a ser talilla para sí, Veracos. Yo hubiese tratado de forzar algo más contra el Ziggs o con el Ziggs. Hubiese que incluso tratar de haber forzado, ¿no? Como ese baneado. Pero es que ahora mismo, yo no sé cómo lo ve Fernando, pero baneas en gays de support? ¿O el Jarvan incluso de la jungla? Ahí es el bar de Nautilus, por cierto. Sí, yo veo un Xera para mí. Pero escúchame, incluso a David, dale si quieres un Jarvan, yo creo. Ya, pero tú puedes banear a la Nautilus, Jarvan, por ejemplo, quitar las iniciaciones habituales de Wizzards que están jugando últimamente y puedes acabar con un Xera para Hatton. Sí, pero te va a jugar, si no, una Leona así pegado por el estilo, ¿no? O sea, va a tener engage. Le quitan de Braum, yo creo que es buen bame el de Braum, sinceramente. Sí. Y ahora aquí, bueno, pues a ver qué juega David. Si es cierto que tienes combo con Jarvan, podría ser una de las elecciones, pero yo incluso a lo mejor podría volver a tirar por el viejo. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer. Neida, engage, se van a quedar con Rakan. Es que mira que el Jarvan ni siquiera me enamora tanto, porque es verdad que la R no te la puede cortar nadie, porque es imparable, pero el combo estándar lo puedes spamear mucho. Es que está fuerte con el Sojin, está fuerte con el Sojin, lo hemos visto, pero ha ido como de más a menos, ¿no? Sí, me imagino que es que al final, por mucho de esté fuerte con la itemización, solo lo quieres controlar a los campeones específicos. Es que me acuerdo que en la primera fase de la acción de suceso lo vimos. Sí, me ha quedado un equipo de mapa. Hoy lo han ido ganeando. Hoy ha asomado. Sí, me acuerdo, el último combo de Talilla, no, no, de Talilla, del Jarvan, más de tres a las pedras de Talilla fue uno que… Sí. De luego fue criticado, se comentó bastante, pero de momento Viego va a ser la selección para el conjunto de Ukantokir. Nos falta conocer el pique en la midlane. Azir no va a ser, está baneado, Oriana tampoco, pero magos de control estándar hay unos cuantos. Y Sindra entraba en estas papeletas, de nuevo vamos al front to back, un poquito más de daño explosivo por parte de los chicos de Ukantokir, que sí que a lo mejor este mago puede llegar a tener problemas para alcanzar al midlaner enemigo. Pero si acompañas lo que va a hacer el resto de tu equipo, tienes una line muy potente. A mí la Sindra me parece buenísima, eh, con Tarracan históricamente ha sido un muy buen matchup, al Realme Tolón frenas en seco también, y va a ser el Wukong finalmente, un campeón que está ya un poquito fuera del meta, pero que es de lo que más ha jugado Davies en los dos últimos años. Tiene de nuevo el problema de que le pueden echar hacia afuera con Alistar y el winrate, que es bastante bajo. 26%, eh. Lo que no sé es de dónde son esas estadísticas. Claro, pero yo entiendo que son las de toda la temporada de segunda. Entonces, estamos hablando de que son muchos parches ya acumulados y ha pasado bastante tiempo. Sí que es verdad que, como dice Mellado, es un personaje que está un poco más ya en el baúl de los recuerdos, aunque puede que los cambios a la itemización hayan hecho que asome de nuevo. Espero el desgredador divino igualmente, pero a lo mejor sí que hay una lanzada de Sojin en la itemización de Davies esta partida. Yo no sé toda tú cómo lo ves, pero sí que... Toda no te puede contestar. Perdona, Terra. No sé cómo es un poco la composición de Wizards. De hecho, que entre toda la manita. Te imaginas, ¿no? No sé tú cómo lo ves, pero sí que es cierto que yo creo que Ukan me ha salido bastante bien de este cuarto de la partida. A ver, yo creo que tienes una composición muy estable, que es bastante potente en cuanto salgas de la fase de líneas, que es más o menos lo que estábamos buscando durante toda la partida o toda la serie del día de hoy. Tienes la capacidad de iniciar por parte de Lore, tienes acompañamiento también en cuanto a lo que es la composición como la Alistar, que no va a ser tú un edge primario que a veces sufre un poquito más y eso se va a encargar el top laner, con lo cual puedes encargar el acompañamiento. Como dice Fernando, ¿no? La Eres Indra te puede cortar las intentonas del Rakan como manera de entrar, que es la opción más primaria, a no ser que Platalilla te pegue una sorpresa con la W, por ejemplo. Entonces creo que tienes una composición súper estable, pero si juegas de forma ordenada, y si todo el mundo está en su sitio, hemos visto que no es el caso de cómo se está jugando a la serie de hoy. Difícil pedir eso en el día de hoy. Estaba revisando y a lo largo de este año Davies tiene un 60% de winrate con el W con lo ha jugado en 5 ocasiones. No es tampoco una barbaridad, pero su más jugado es Diego Sejuani con 7, con lo cual no hay mucha diferencia respecto a los más priorizados. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, porque vamos allá con el cuarto mapa de la serie. Estamos, chicos, en una tesitura muy parecida a la del lunes, a la del martes, a la de la semana pasada, en la LX con el EMEA Masters, que un equipo empieza 2-0 y de repente, pum, quinto mapa. No sabemos cómo, pero llegamos al quinto mapa. ¿Qué ocurrirá hoy? No lo sabemos, pero como decimos, está todavía todo por decidir. El miércoles, Kase consiguió ganar por 3-2 a UCAM. UCAM empezó ganando 2-0 y ahora el equipo de segunda ha metido la primera. Ahí se resolvió la primera plaza que estaba en juego en ese torneo de ascenso y descenso. K6 porque será, después de buscarlo durante los años, equipo de Superliga. Y aquí se va a resolver la otra que está ahora mismo pendiente de resolución. O UCAM Tokiers consigue salvar la plaza por segundo año consecutivo. Koterrak o se irá a Superliga Sonderkort inglés, donde Wizards dejará de formar parte para ir a la categoría reina. Es cierto, se intercambiarían las posiciones en esta ocasión, que de estos muchas veces se suele tratar el descenso. Pero ¿con qué cara te quedaría si fuese este UCAM viendo que no uno, sino dos? Los Reverse Sweep han sido las razones por las cuales pierdes la posición en la categoría reina del League of Legends. En el caso de que suceda, por supuesto, no es lo que planean. Lo que planean es cerrar esto con el 3-1 de ser posible en esta misma partida. Y por ello estamos viendo que Hatry ya está buscando los intercambios a nivel 1. Falla el primer orbe oscuro, por tanto, Chiperakos puede adelantarse e intentar responder. Pero el cooldown de la habilidad de Syndra es muy bajo al principio de la partida, incluso sin tener nada de velocidad de habilidades. Aún así es Taliyah la que consigue la prioridad y va a aprovechar esto para rotar. Veremos si se queda solamente en un farol o de verdad va a colocar guardianes para trackear al jungla de Eucan. Y efectivamente coloca el primer trink que tiene el picuchillo. A ver, visión de ambos junglas realmente, porque también hay un guardián colocado en ese rojo de Davies donde ha empezado su ruta que tiene pinta de que va a acabar en la parte inferior del mapa donde me ha llevado ambas bootlein. Han estado pegándose bastante los primeros minutos. Icebreaker, por supuesto, que debería tener un dominio férreo de la calle superior en los primeros compases teniendo en cuenta que Renéctor es mucho más potente en estos seis minutos que Eucan. Desde luego, que tiene mucho más sustain también, que se puede curar no solo por las pociones sino por la propia evasiva también de la Cua. Así que sabemos que incluso con el Conqueror podría llegar a esas curaciones extras. Pero de momento las hostilidades sí, están en la zona inferior del mapa también donde ya estamos viendo como Lingard y Simpi quieren mantener esa presión. Vamos a ver si lo pueden conseguir durante el resto de los minutos. Creo que va a ser muy importante el papel de los junglas porque no estamos acostumbrados a ver Wukong contra Viego en este meta. Hace mucho que no hemos, de hecho, diría este matchup. Es que sí, el año pasado, ¿no? Prácticamente, sobre todo el Wukong. Ya, pero es una situación que al final sí que es un matchup habitual. Entonces me imagino que, aunque no sea lo más reciente, los junglas sí que lo tengan un poquito más mascado donde incluso ha habido gente que ha llegado a escoger el Viego como respuesta al Wukong aunque no ha sido en este caso lo que ha sucedido. El que consiga un poco de ventaja puede llegar a solearse al jungla enemigo aunque tal y como están ocurriendo las partidas me espero más que jueguen a través de sus líneas y busquen escaramuzas que involucren a múltiples miembros de cada uno de los dos conjuntos. El atoplin papitero con una pequeña ventaja de farmeo en el carril superior donde Icebreaker debería de recuperarse especialmente si los combos de Orn no terminan de conectar y recoges la oleada. Lo estaba pensando Terrakh porque más allá del nerf a la mortaja de la quietud que sí que ha afectado de forma indirecta no había ningún nerfeo relevante a Poppy, ¿no? No la estamos viendo absolutamente nada. La han enseñado en alguno de los drafts y me parecía que podía llegar a ser muy interesante. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que como Ucam quiere jugar tanto al escalado se siente mejor con Orn que con Poppy. Ya, pero la jungla… ¿Para Sioner? Sí. No necesariamente en esta partida, lo digo, porque en general en el torneo de descenso no lo he visto nunca pero cuidado con Icebreaker porque estaba siendo objetivo de un posible dive aquí el Renekton aguanta una auténtica barbaridad y no ha sido posible buscarle las cosquillas. La hemos visto varias veces baneada yo lo recuerdo, pero es cierto que Davis no me entra en su perfil así que no creo que lo va a jugar Davis y sería así eso por el bando de Ucam y yo no sé si Sioner la juega. Pero es que estoy casi seguro de que creo que sea la segunda partida mínimo la han enseñado, entonces es una opción que puede llegar a estar cuando la mayoría de los C3 que estamos hablando de la manera de iniciar vienen de desplazamientos que no son contundentes y que sobre todo no son de fijación. El Rakam, por ejemplo, lo puede llegar a parar completamente en seco. El Harban, si lo acabas cogiendo, por ejemplo, cualquiera de los dos equipos también puedes bloquear incluso el combo y el Alistar, por supuesto, es uno de los subos que peor lo pasan contra esta campeona. Pero por bien o por mal, esta es la lectura que han tenido los dos equipos y realmente es clave porque al final te estás jugando toda la temporada. Lo hablábamos antes también en el backstage y es que puedes estar mejor o peor pero este es el momento de rendir. Si no, todo tu calendario, todo lo que has hecho el resto del año se puede quedar en absolutamente nada. Tanto que Ucam, los intentos de esforzarse, de salvar la plaza y de estar en esas dos ocasiones con dos mapas por delante, de perder hoy, no te valen para nada. Y pues Wizards, después de haber sido doble subcampeón, Fernando Corréjeme, si me equivoco, de Superliga Segunda, corte inglés, pues da igual si pierdes también en el ascenso. Yo creo que sí que lo hemos visto también, no me acuerdo, en la serie de Wizards contra Guasones. Casebreaker, por ejemplo, que es otro de los jugadores que sí que podría sacar la popi, se siente muy cómodo con el Renekton. Y fuera de Renekton sí que le vi bastante mal con el Horn, no estaba nada acertado, así que yo creo que es por eso por lo que le está dando mucha prioridad también, por ejemplo, el equipo de Wizards, y yo creo sinceramente que si tenemos quinto mapa, tenemos mismo marcha. Puede ser, la verdad, porque al final el Horn es un seguro de vida en términos de escalado. La partida está bastante calmada, no hemos tenido ni siquiera la primera sangra, aunque ahora los suports se dejaban caer en la calle central en la típica rotación después de pasar por base o simplemente para asistir un poquito a los midlaners. Hay acción arriba y también definitivas ya en los midlaners y puede que haya incluso un gankeo. Va viejo, va viejo. Ha gastado la ulti, papitero, no tiene mana, Sioner que no lo ve el todo claro. Icebreaker que no ha gastado el dominus, yo me he fijado en el minimapa, por eso sé que ha gastado la ulti también. Lo vemos ahí también en el recuento de cuánto falta para que aparezca directamente la definitiva de nuevo disponible para ahora, pero de momento. Minuto 6 Terrac, no hay nada de kills. Efectivamente, de momento no ha llegado la primera kill al marcador, aunque Ucam se está moviendo en bloque a la parte de abajo del mapa, donde ya espera el primer dragón, el gankeo arriba, que yo creo que ha sido frustrado porque primero no tenía setup de gankeo, papitero no tenía mana y no tenía la definitiva y segundo Icebreaker, el dominus, todavía lo tenía disponible y ya estaba con la barra de furia cargada, con lo cual una Q se cura una barbaridad si golpea a los dos y se puede dar la vuelta cargando el Conqueror prácticamente de gratis. Así que el enfoque es jugar de media hacia abajo para Ucam en el próximo minuto, aunque tienen que abandonar el río porque está acudiendo Davis a la zona para quitar la visión que han plantado los de Murcia y a ver qué es lo que quieren hacer los magos, que tienen la prioridad, que tienen el push abajo porque está recogiendo Rafita la torreta, perdón, la oleada, bajo la torreta y podrían buscar un dragón temprano que no sería raro, viendo como ya ha sido una estrategia que han utilizado durante esta serie. Exactamente, tenemos accionación infior del mapa Rafita que gasta la definitiva que ha hecho infoneral, ahí hay madre del amor hermoso, lo que acabo de ver, lo que acaban de ver mis ojos, no hay primera sangre, pero infoneral. Bueno, la primera sangre quizá te está recorriendo la mejilla, después de lo que acabamos de haber mellado, no ha estado atinado, en este caso infoneral ha medido mal el rango, no ha podido saltar con esa W del Alistar, o simplemente ha metido primero la cuen buffer, no lo sabemos, quizá teníamos que preguntarle, la cuestión es que no ha acabado muriendo Lingard, eso sí ha gastado el destello, Rafita solo ha quemado el Fondasmal, así que podrían perder un poquito de presión de cara los dos contra dos, incluso pelear el dragón. Ahora mismo que de nuevo Simi encuentra el combo, infoneral, buscaba cortarlo con la W, no ha salido bien, pero hay acción arriba. Vamos a ver por qué Papitero va a tener que gastar el destello, ante la internada también de Davis, que llegaba por la zona superior del río. Cuidado aquí, porque se ha calentado también Siperacos, pequeño tradeo que le sale bien a Hadrix en cuanto a vida, ambos midliners, que no tienen mucho maná, consigue clase arroleada, Siperacos que va a tirar también un poco de galleta para curarse un poquito, poco a poco, poco a poco, y aquí cuidado porque a Papitero le quieren dar para el pelo, va a gastar el corteo y tocear, flashea también de nuevo Davis, tiene el ciclón disponible, no va a hacer ni falta, diría yo, el palo que le está cargando, no hay daño, la Q que va a ser suficiente, primera sangre para Icebreaker, está rotándose Oner, no se está moviendo Hadrix, uno para dos nos lo gana Diego, Hadrix que no tiene maná, por lo que, como decimos, primera sangre para Wizards, Ucam que no puede contestar. Van a buscar también el heraldo, un objetivo más que razonable teniendo en cuenta esa dupla de top laner y jungla, y sobre todo después de haber acabado con la vida de Papitero, se puede mover muy rápidamente Siperacos con esa definitiva, si no bustean aquí a Davis Icebreaker, se le puede ayudar a Ucam. Cuidado, 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 es bueno el stun, sale Icebreaker, se come el stun de Diego, mucho cuidado, tiene que gastar el destello, buena retracción por Siperacos, que no lleva por los pelos, la piña que le ha dado la vida, y llega Infoneral, mucho cuidado, a ver qué puede buscar ahora, el combo que es tremendo, se en el que tiene que gastar el rompecorazones, finalmente, no muere nadie, el heraldo eso sí, que lo ha parado, finalmente, el equipo de Wizards, 1-0 en el marcador de Rack. Cuidado con Linde Varde, que está en problemas en el carril inferior, ha baqueado, tiene el carcaje del mediodía, pero Rafita está apretando mucho, sabiendo que todos los recursos de Wizards están en la parte de arriba, Papitero venía con la mitad de la vida y un tercio del mana aproximadamente, porque la cólera, plantear la pelea, esto ha sido cuando ha sido la primera sangre, si no me equivoco, que básicamente, pues el pobre ha ido a colocar guardianes en la jungla, lo han esperado, se lo han encontrado, y no ha podido hacer nada para intentar salvar su pellejo, en lo que viene a ser el directo, el heraldo sigue esperando en la grieta que cualquiera de los dos equipos se lo haga, sí que es cierto que le ha costado el destello al millenar de Ukan, pero por definitiva, Wizards ahora mismo tiene dos en cooldown, con lo cual Seoner está empezando el objetivo neutral, rota también Infoneral. Importante también que Icebreaker no ha pasado por base, no tiene el teleportal disponible, y solo cuenta con esa preferencia frente a todos los índices que ha podido lógicamente forjar Ornn en la calle superior, con lo cual ya no puede contestar tan fácilmente esa prioridad, y por tanto van a llevarse el primer heraldo de la grieta, eso sí, mellado, Davids que va a intentar responder con la primera dragona. Desde luego, y parece ser que va a ser intercambio de monstruos neutrales, así que el heraldo para Ukan y el dragón finalmente que es a marchar para Wizards. Oye, por cierto, a todo esto, durante el día de hoy, ahora que se está jugando precisamente la fase de ascenso-descenso aquí en España, también se está jugando en Francia, donde la está jugando Rayita, así que bueno, pues un saludo también para él, Easy Dream, a ver si consigue mantener la plaza, ¿no? Aunque hay que decirlo, consiguió meter el equipo en play-offs, pero por puntos, está jugando fase de ascenso-descenso. Conocido, ¿no? De Superliga Segundal Corte Inglés, estuvo el año pasado con el equipo de Rebels, después de ser suplente de K6 Sports, y de hecho tuvo una temporada muy muy buena en primavera, suplendiendo a todo el mundo. Sí, fue una situación donde incluso mucha gente se extrañó del cambio después del papelón que había desempeñado el jugador español, pero esperemos que le vaya bien. Mientras tanto, nosotros que nos tenemos que quedar con este duelo, donde ahora mismo tenemos un momento de paz y de tranquilidad. Ha habido intercambio de objetivos, como apuntaba Fernando, Ukan se ha quedado el heraldo, el conjunto de Wizards ha quedado la primera dragona tecnológica. Ha perdido ya. Y nos comentan que, efectivamente, Jaime Gafado un día más lo ha conseguido. No tenía ni idea. O sea, sabía que jugaba, pero no sabía ni a qué hora ni a, así que, bueno, pues, mucho ánimo para Rayo. No siempre se puede ganar, ¿no? Al final es la naturaleza de la competición. Aquí mismo lo hemos visto, ¿no? Hemos visto incluso mensajes de Dua, hablando de la próxima temporada, Dried incluso, que se ha retirado después de unos cuantos años con solo 22. Es que, claro, llevamos tanto tiempo viendo a alguno de estos jugadores. 22, pensaba que tenía algo más, ¿eh? Que parece efectivamente el día 24 o 25. Espérate, Fernando, perdona que te corte, porque es que Infoenal ha sido cazado, ha perdido más de la mitad de la vida. Cuidado con el ciclón que va a llegar, Infoenal que mete el pulverizar. Tiene que gastar el destino en la entrada grandiosa. La premura que no llega. Trata de curarse también Xeoner. No va a ser suficiente el daño para llevarse la vía de Alistar. Están pingueando la bodlin, pero Xeoner va a meter aquí el cuello. Se encuentra rápidamente con uno, no, con dos jugadores de Wizards. Tiene que ganar distancia. Recibe el palazo. Mantiene finalmente de nuevo al viejo con vida Xeoner, que no va a caer. Seguimos con el 1-0, tras todas las hostilidades que estamos viendo. Muy sorprendente que no haya conseguido Wizards un par de kills al menos en esta jugada. Lo cual, por supuesto, va a beneficiar a UCAM, teniendo en cuenta que siguen contando con el orn y con un front to back de manual. Recordemos que Syndra, después de los cambios del rework que recibió, es prácticamente otro campeón más al escalado. Aunque no tan al uso, como estamos acostumbrados, porque sigue teniendo agencia una vez tiene la definitiva. Como para poder one, sotear a más de uno de los magos habituales en el carril central. Y de hecho, Hatrix, que lo está buscando. Combo sobre chiperacos, falla completamente las habilidades. Pero le hubiera venido genial a UCAM para dejar tocado al griego, con tal de habilitar el heraldo en medio. Sacar un par de placas y acelerar la situación de un Hatrix. Que no sé si está de acuerdo conmigo, Fernando. Pero creo que está siendo el punto de luz de UCAM a lo largo de todo este torneo de descenso. Sin duda es verdad que Rafita en esta partida parece bastante más cómodo. Pero tendrá que demostrar en las teamfights si puede mantener la posición. Que se ha fallado bastante a lo largo de esta eliminatoria. Cuidado, porque antes tenía mucho contando la jungla. Bueno, 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 han cazado sin vídeo. Sando explotado con la ultimate de Rafita y el daño de Hatrix. Primera sangre para los de Murcia. ¿Te alegras ahora mellado 1-1? ¿Quieres más? Sí, hombre, claro que quiero más. Siempre viene bien, ¿no? Un poquito de acción, pero al final en partidos tan importantes cuando sabes lo que te juegas. Quizá a veces cuesta un poquito más. Los nervios te juegan una mala pasada. No terminas de asegurar algunas de las muertes. Ahora Rafita sí que se va a poder llevar muchos recursos en esta calle inferior. Porque no solo va a cobrarse una placa, sino que encima han canalizado. Edaldo, la grieta y zonían completamente al equipo de Wizards. El oro que se ha quedado totalmente igualado. De hecho, debería ponerse a favor del equipo de Superliga. Que por lo menos, en el caso de Wizards, no consigue tirar la torre. Importante la rotación de Chiperacos junto con Davies. Lo han visto con los guardianes, por supuesto. Y se ha podido salvar Wukong, pero podían haber forzado sacarse la primera torreta de la partida. No, ¿qué ha pasado? Wukong creo que se ha comido el muro. Bueno, trataba de buscar la jugada y se ha comido el muro para buscar precisamente la iniciación sobre los integrantes de la Bodling. Vamos a ver aquí la repetición, pero a Davies nada ha salido. No sé si luego nos podrán pinchar lo que ha ocurrido antes. Por cierto, aquí tratando de cortar el back de la Bodling de Wukong no ha sido posible por los de Wizards, que van a pusear. Y que bueno, pues que algún minion va a tener que perder Rafita sí o sí. Estamos viendo bastante fallón en el día de hoy a ambos equipos. Sí, de hecho Hatrix lleva dos covices diabólicos. Bueno, eso quizás sí que tiene una justificación por itemización. Pero yo os iba a comentar que me ha resultado raro que Simpy, una vez ve con la lente y sobre todo el movimiento del Gromp, ya sabes que hay algún rival por ahí. Seguir andando hacia adelante creo que es un error de novato cuando es un auténtico veterano. Situación rara. Pero a ver, también es cierto que al final es la partida de más presión del año. Bueno, entonces a ver en cuánto está afectando a los jugadores y de qué manera. Pero por ejemplo, Chiperacos tiene el día determinado. No lo tiene Sindra en parte. No por el covice diabólico número 2 que tiene en el inventario, sino por las botas mejoradas que no lo ha gastado Chiperacos en cuanto a lo que son los 800 de oro para transformarlos. El control de Ríos para Wizards, aunque Simpy no encuentra la entrada grandiosa, sí recibe un stun. Madre de Dios, llega la premura también. Se ha calentado, se ha calentado, se ha calentado. En el que se va a acabar muriendo el muro de la tejedora, que no servía para nada. Pero a pesar de todo, consigue sacar la segunda el equipo de Wizards. Eso sí, vamos a ver qué puede hacer ahora precisamente el equipo de los Magos, porque Fernando, aparece ya el dragón. No hay smite, por lo que diría que es gratuito y va a ser el segundo. Pero esta rotación, por cierto, le ha dado a UCA en la primera torreta. ¿Cierto? Un poquito de oro, pero yo creo que estás bastante contento si te puedes llevar este segundo dragón infernal. Es una tendencia que hemos visto también a lo largo de la serie, que Wizards se llevaba varios dragones y luego intentaba revertirlo. Ukan con esas composiciones de escalada, a ver si lo pueden parar, porque definitivamente lo quieren pelear. Vamos a ver, llega el teleport, se tienen que echar para atrás. Podría llegar el noca, finalmente va a caer, pero espérate, Simpy ha perdido mucha vida. Se va a acabar muriendo la kill, finalmente va a ser para Hattris, con el poder desatado. Precisamente el noruego, que va a acabar muriendo la kill para el cocodrilo. Muere también la vaca, doble kill para el griego. Equivocado, ahora Papitero, el noca que no llega. Qué bien, lo acaba de hacer si peracos. Friega ese oner, que se acaba muriendo. No puede hacer nada. Pasa la escoba, el equipo de Wizards en la pelea. Papitero que puede comerse, noca bien ahora, haciéndose imparable. Creo que podía acabar, finalmente esquivando la habilidad, pero es un 3 por 1. Y dragón para el equipo de los magos. Pelé importantísima para los magos que se llevan la pelea. Por supuesto el dragón y además van a buscar también el heraldo de la grieta. Posiblemente salvo que no quieran estirar demasiado el tiempo. Estamos viendo también otra tendencia en esta serie Terra, que es que los Alistar ayudan casi más al equipo rival que al propio. Porque aquí Infoneral ha dejado a punto de caramelo a la Syndra de Hatrix empujando al Renekton nada más llegar del teleport y la ha puesto en bandeja en Spunk. La cosa es que están uno encima del otro y lo que quiere hacer es empujar a Simpy. Se equivoca, misclicuea y empuja a Isbreaker, que es peor. Lo peor que podéis haber hecho. Se acaba muriendo Simpy, pero podría no haberlo hecho. Y el Renekton se ha puesto las botas en la backline. Y luego además aquí lo que pasa es que Seoner intenta transformarse y acaba recibiendo las piedras de Taliyah y por tanto no llega a transformarse. No pilla el Reset, se acaba muriendo y no sirve de mucho. Con lo cual Ukan pierde la pelea, pierde el objetivo neutral. El heraldo no les ha dado tiempo a hacérselo. Y estamos en una situación donde son solo mil de oro a favor del conjunto de Wizards, pero dos de cuatro dragones para un alma que en este caso pues es de nube. No es la más emocionante del todo, pero tiene a Sonrakhan en el equipo. Desde luego le va a ayudar. Sí, ¡ay, qué bien! Acaba de hacer David Rafita que se va a morir. Entraba Simpy y sacaba el asesinato. Esto es un 1 por 0 Info en el que acaba sobreviviendo. Recibe también la búsqueda del vacío, que se queda muy tocado ahí. Extinto asesino por parte de Lingard, pero no se va a querer meter debajo de las torretas. Entre torretas, la de 1 y la de 2. Mientras tanto, cuidado porque bascula, se mueve. Davies va a sacar el segundo heraldo de la partida. Fernando, más ventaja para los de Wizards. Veíamos como Ukan finalmente con ese heraldo. No os acordáis, hace escasos minutos consigue empatar en el marcador. Pues ahora de nuevo la ventaja es para el equipo de los magos. Pero mucho cuidado porque el corte y el cerro nada bueno. Llega el rompecorazones, activa el dominio. Mucho cuidado con Icebreaker porque se empieza a curar. Dios santo, lo que pega son tres niveles de diferencia. Sionner que tiene que ceder al cocodrilo. Lo que aguanta Icebreaker, ese doble asesinato ha sido clave para tener ya ese chupasangre y también ese bacteriófago. Eso es justo lo que esperábamos de Icebreaker en la primera partida. También cuando se ponía por delante con el Renekton. Pero luego no le han permitido hacer nada con la composición que tenía Ukan. Encara quiere atacar a Papitero, está en peligro porque va a caer la torreta con el heraldo. Ha tenido que fraser hacia afuera, así que por lo menos mantiene la vida. Pero es primera torre para el equipo de Wizards. Finalmente consiguen su primera estructura. Ahora se colocan 2000 de oro por delante de los magos. Que puede ser un poquito más si tira la torreta del carril central. Que está muy tocada después de lo que ha sucedido hace un rato. Una pena lo de abajo porque creo que con el poder desatado de Hatrix quizás sí que hubiera dado el daño para poder matar Icebreaker. Teniendo en cuenta que la ultimate de Viego escala por la vida que le falta al objetivo. Con lo cual quizás hubiera sido suficiente. Pero la teoría no nos vale para ello. La situación es que se ha podido marchar Icebreaker. No saca nada a Ukan por tanto de todo lo que ha rascado Wizards en la parte de arriba. Que toda la situación y todo el dinero sirve para que el ingarde tenga ya terminado dos objetos. El puñal de estática hace un rato que está en el inventario. El diente de Nashor ahora sí que reposa también en las manos del tirador. Y esto significa que la Caixa empieza a ser un mago de artillería. ¡Oh! Y han cazado a Simpi. Se va a acabar escapando. Y Foner al que a lo mejor no. Y Foner al que aguanta. Papitero queda a sea. Ha estado a punto de caer la vaca. Cuidado con los búsquedos de elevación que empiezan a picar un poquito la cazada. Creo que era bastante buena pero no ha llegado finalmente. Y Simpi no ha tenido ni siquiera que gastar el destello. Trata ahora Rafita de limpiar la oleada. Finalmente la va a poder conseguir. Ha estado a punto Fernando pero de nuevo no ha muerto nadie. La movilidad de Rakhan que le ha salvado la vida. Y el mayor beneficio en esta jugada ha sido de nuevo Icebreaker que va a tirar esta segunda torreta para el equipo de los magos. Faltaban apenas unos segundos para que Davies recuperase el ciclón que probablemente se había traducido en una kill para el equipo de Wizards. Que ahora está basculando en esta parte inferior del mapa. De hecho vuelve a toquetear aquí un poquito Davies a Papitero. Está teniendo un rol importante en el jungla de Wizards. Y eso que todavía no hemos visto un gran ciclón en la team fight. No, pero tampoco es que estén agrupando tanto en las peleas. La mayoría son cazadas rápidas de alguien que intenta iniciar y comete un error y se lo castigan. De hecho ahora mismo Chiperaiko se está pulsando a la calle lateral y viene Seoner junto con Hatrix a hacerle dos contra uno. ¡Uuuh! Se lo ha cortado, se lo ha cortado. Tiene que gastar el destello. En lo que aquí no llega porque flashea también Seoner. Cortar y trocear. Pero aquí no puede hacer nada. Llega la cabra. Qué calentada, qué calentada, qué calentada. Por tratar de salvar a su compañero de equipo de griego que va a morir. Y eso es un error mayúsculo. Bueno, el pataón para la vaca. No le sale nadie en Funeral. Pero es una cazada importante a dos personas. No tiene teleportar a Icebreaker. El Nashor sale ya. No creo, ¿no? Yo sí lo creo. Lo van a intentar. Lo va a robar. El Nashor, no sé si lo va a robar, pero está por la zona Davids. Tiene la W, tiene también el destello. Podría entrar una piña explosiva. Aunque creo que está a punto de respawnear porque está saliendo el zarcillo. Son 6.000 de vida. Y Seoner ha gastado el smite en la pelea anterior. Tiene que esperar UCAM a que recupere el hechizo de invocador. ¡No hay smite! ¡No hay smite! Solo quiere pelear. A ver qué ocurre. Esto que no lo sabe desde luego. El equipo de wizard, mucho cuidado. Se va a resetear. Ha sacado un asesinato. Y está peleando 3 contra 5. Para sacar 2. ¡Que estoy viendo! ¡Pero que estoy viendo! Se va a morir Pupitero. Asesinato doble para Lingarde. Y esto es a veces lo que te cuesta un Nashor. El no tener smite en un 5 contra 3 o 5 contra 2. Y le ha dado absolutamente igual. ¡Que estoy viendo Terrak! Vete calentando. Que vamos a tener quinto mapa. Tiene toda la pinta desde luego. Porque con esto Wizards va a disparar la diferencia en el marcador de oro a los 6.000. Y todavía tienen que rascar un montón de estructuras con este Nashor. Porque están prácticamente todas por derribar. El flash stun de Hatrice espectacular. Y Chiperacos gana tiempo que en parte sirve para paitear a Sbraker. La rotación del conjunto de Ucam es buena. La cabra de hecho la tiran con otro Nocam más. Para asegurarse de que la persona con más dinero de Wizards no pueda salir con vida de la jugada. El auto de la Lister creo que sobra. Teniendo en cuenta que le están pegando 4 personas. Pero de ahí al Nashor. Y la situación es intentar girarse para forzar un 5 contra 3. Teniendo en cuenta que no tienes smite. Porque si dejas pasar más el cronómetro. Hay teleportar en talilla para incorporarse. Pero aunque en Funeral lo que hace es apartar a Davies. Nadie acaba con el objetivo neutral. No burcean el Nashor. Sino que intentan acabar con la persona que entra. No lo consiguen. Y barren los de Wizards esta pelea en el 5 contra 3. Tan por detrás van que el juego les ha puesto botines. Y reclama el primero de ellos. Era Hatrix pero ha salido Horn. Que me lo explique Riot un día de estos. Pero puede caer en la torreta de Tier 2 de Medio. Hasta el juego se está volviendo loco. Lo que estamos viendo en estas relegations torneo. Completamente surrealista. Arte abstracto. El que estamos viendo. La greta del invocador. En el que Wizards está saliendo muy beneficiado. Esta vez la Kai'Sa de Lingard. Sí puede hacer daño. Y por supuesto ha tirado esta vez mellado de la vertienda B. Porque Frohlein pero no tantísima. Cuidado porque quieren forzar sobre X-Breaker. Pero llega el mono a tejedora. Así que no pueden avanzar. Bueno. En la cabra yo creo que era más por cortar el camino. Pero es que Wizards sigue haciendo mella. Y sigue castigando las estructuras del equipo de Wizards. Ya son cuatro en el marcador. Más ventaja para los magos. Cuidado con el conjunto murciano. Los universitarios que van a tratar de defender esta torreta de Tier 2. A ver si lo pueden conseguir. Tienen que echarse para atrás el dipersol de Diles. Que empata sobre Davis. Pero han sacado ya la torreta de Tier 2 de la Bodling. 5 a 2 en el marcador de estructuras. Tres dragones para ellos. En 3 minutos 30. Que aparecerá Terrak el cuarto. Y puede ser condición de alma temprana. Cuidado con todo esto. Va bastante fedeo Lingard. Empieza a picar ya mucho esta Kai'Sa. Y la sensación es muy rara para los de Murcia. No creo que lleguemos a una situación donde Ucam pierde la plaza de Superliga. Tras recibir dos reverse sweeps. En las dos series que les hubieran mantenido la plaza. Tendría que revisar. Pero llevo viendo League of Legends competitivo unos cuantos años. Una década o más. Y no recuerdo ningún doble reverse sweep consecutivo. Sufrido por el mismo equipo. Normalmente porque no hay luce black. ¿Cómo para qué pasa? Efectivamente. Con lo cual podría ser histórico lo de Ucam. Aunque por supuesto no creo que lo celebrasen demasiado en Murcia. De momento todavía están en vivo. Son 6.000 dólares. Diferencias están sacando mucho por Pleviestena. Solo están inundados. De hecho otra torreta más del arillo interior. La última que queda disponible. Son seis en total para el equipo de los magos. Que cuentan con todas las facilidades para alargar esta serie. Van a tratar de ganar distancia. Quiere echarse para atrás. Quiere escapar. El equipo de Wizards. Y lo van a poder conseguir con seis torretas en su marcador. La ventaja que sigue ascendiendo. Son prácticamente 6.300 de oro de diferencia a favor de los magos en este minuto 24. Mucha superioridad. Mucho control. Son tres ítems ya para Lingarde. Que se ha hecho el desconsuelo de Liandri. Bien itemizado de hecho. Y también Cuchilla Negra. Que por cierto acaba de completar Davies. Sí. Eso puede ser importante para aplicarla en área. Y facilitarle un poco el trabajo al Renekton. Porque lo que viene a ser la Kai se va a pegar más daño mágico que otra cosa en esta composición. Así que va a ser un dúo Renekton-Bukon. Los que sean el dolor de cabeza de Eukam ahora mismo a navegar las peleas. Pero es que la diferencia entre tiradores es una barbaridad. Donde ya tiene el mítico como señalaba Meñado Lingarde. Pero es que todavía Rafita no ha empezado prácticamente la construcción del tercer objeto. Dos espadas largas que ni de lejos compensan la brecha que hay entre los dos tiradores. Y las mejoras de Orn aunque empiezan a llegar a nivel 13. Solamente tiene la propia. Buscando el 14 para la segunda. Pero Wizards quiere una trampa. La cazada que buena sobre la vaca que ha tenido que gastar la definitiva Alistar. Que prácticamente no está ni se le espera. Estoy viendo bastante fallón a Infoneal en el día. Bueno más que en el día de hoy. En este mapa desde luego con este campeón. Que no lo estoy viendo del todo cómodo. De todas formas mucho cuidado porque. Es cierto que no ha podido sacar mucho más. Eso sí, a punto de buscar de nuevo la interacción. Ebrabon el dispersa a los débiles. Pequeños tradeos en esta zona de la jungla. Donde Wizards lo tiene claro. Quiero tener todo el control de la zona inferior del mapa. ¿Por qué? Porque aparece en un minuto el siguiente dragón del encuentro. Y es el cuarto que podría ser alma de nube a favor de los magos. Se echa para atrás Lingarde. Porque recibía el daño por parte de Rafita. Gracias a la chispa del static. Da una atención de 500 de oro extra Lingarde. Que va bastante fedeado. Nivel 14. Tiene el mismo nivel que el chiperacos. Y que Hatrix. Para que nos hagamos una idea. Le saca un nivel a Papitero. O sea. Esta es la situación ahora mismo del tirador de Wizards. Y eso que ha empezado bastante regular. Con un Rafita le estaba metiendo bastante presión en la línea inferior. Y encima le han puesto incluso un heraldo. Zoneándole de alguna soleada. De momento va muy fuerte. Le saca un ítem entero. Y hasta dos niveles a Papitero. Eso sí. El Renekton se podría venir un poquito abajo conforme pasen los minutos. Así que es importante para Wizards no dejar la ventaja caer en ningún momento. Seguir controlando esta zona central con ese pokeo. Por ejemplo a Hatrix. Efectivamente. Y va otro. Porque el CD es ridículo de la buscadora del vacío. Y con acertar unas cuantas ya tienen asegurado ese posible alma de viento. Que sabemos que no es la más emocionante. Pero en esta competición le viene de mil maravillas al equipo de Wizards. Para Renekton. Para Wukong. Incluso para Kaise. Y por supuesto a Simpy. Que en parte también ha salvado la jugada del Nashor. No van a pelear. Lo van a regalar. Ya. Pero porque quieres pelear el Nashor que sale en los 30 segundos. Entonces vas a intentar sacar todo lo que puedas. En cuanto a tiempo llevas un poco tarde. Teniendo en cuenta que el pokeo ha hecho su efecto. Y que te habías dividido antes. Dejando a Hatrix prácticamente puerto. Porque no ha querido entrar Lingarde. Y creo que ahí lo ha hecho bien. Teniendo en cuenta que es una jugada de alto riesgo. No había cronómetro en Hatrix. Pero si por lo que sea te comes un stun. Aún le da tiempo de reacción a Wukong. Pero estando marcado solo. Y tal y como va ahora mismo Lingarde. Creo que lo que es daño puro. Le da para matarlo 100% si vuelve a lanzarse. Y ahora mismo. Ahí pelea en la parte de arriba. O al menos parecía que podía haberla. Teniendo en cuenta que hemos tenido un muro de la tejedora. Pero sencillamente Chiperaco se ha reagrupado con su equipo. Así por posicionamiento. Hay 5 de Wizards. Solo 3 de Wukong en la parte de arriba. Y significa que el Nashor va a ser territorio de los magos. Sí. Y empieza a quitar todo el Wukong rápidamente. Es cierto que hay uno colado justo en el pit del Nashor. Por lo que van a poder ver un poquito más. Si acaba de iniciar el equipo de Wizards o no. Ahora sí que sí. Se hace de noche en el pit del Nashor. A ver que se inventa mucho. Cuidado papitero que recibe el castigo. Pierde aproximadamente la mitad de la vida. Tiene que echarse para atrás. Puede dispersar a los débiles. Davies que sale muy perjudicado. También ha perdido más o menos el 50% de la misma. Y Foner al que podría iniciar. Van a tratar de limpiar rápidamente la visión. Y aquí no creo que Wukong quiere empezar el Nashor. Simplemente limpian. Castigo bastante bueno por parte de Sipi Bracos. Para tratar de ver dónde estaba y qué estaba haciendo Xeoner. Y a partir de aquí van a vaquear algunos. Hay telepost también por lo que por ejemplo Sipi Bracos y Icebreaker podrían volver a la cazada. Que es bastante buena. Calentada de Xeoner se puede acabar muriendo. Flash a Davies. Lo que pega es una barbaridad. Pero no hay Smythe. Han muerto ambos junglas. Así que de momento es un 4 para 4 en igualdad de condiciones. Una pena porque el Indigarde ha fallado la W. Es verdad que es difícil hacer el predict cuando ha gastado la definitiva el viego. Pero justo le ha peinado. Le ha pasado rozando. Y si le llega a pegar seguramente hubiera estallado mucho más rápido el jungla de Ucam. Y eso habría la posibilidad del Nashor. Aún así pueden tantear la zona. Controlar el objetivo neutral. Y esperar a que aparezca su jungla. O empezarlo con Renekton. Y jugártela a que se han marchado todos los de Ucam. E intentar cavar el objetivo neutral antes de que lleguen. O no. Quieren buscar la cazada directamente. Para peterlo que se ha morido. Ahora sí que sí pueden buscar el Nashor. Van a buscar el Nashor. A ver qué ocurre. 6 para Xeoner. Va a estar todo muy pero que muy justo. Rafita que quiere pegar la cazada. Es buena su infonera. Al que gasta la definitiva. Gasta el pulverizar. El muro a tejedora que la deja encerrado. Se va a acabar muriendo. Pues otro más. El disperso de Diles. Incluso casi que es mejor. Espérate porque Flash es distinto asesino. Dios santo que liada tremenda por parte del equipo de Ucam. Solo queda Hatrix. Xeoner que aparece. Pero es que Davies también. Se la van a jugar un 50-50. Pues parece ser que sí. Viva el ascenso, ascenso. Sin pique patina. Tiene que gastar el destello. Davies quiere entrar en todo el pit. Es Xeoner que lo está buscando. Ahora ha buscado el vacío que empata. Simplemente sobre Hatrix. Lo van a vender. Y esto va a significar Nashor para los magos. Ahí suele que le está rompiendo el libro. Y también el mental del equipo de Ucam. Que está yendo en orden. En fila india. Morir ante las manos de los magos. En este foso del Nashor. Han ido poco a poco. Primero papitero. Luego infonera. Y al final acaban regalando tanto el oro de los asesinatos. Como por supuesto un importantísimo bufo del Nashor. No recuerdo exactamente cuánto queda para que aparezca el anciano. Pero prácticamente creo que se van a solapar ambos bufos. Con lo cual podrían conseguir los más importantes del juego. Y con ello forzar un quinto mapa. Que sería absolutamente apoteósico para el equipo de Superliga. Segundo al corte inglés. Que se ha encontrado aquí. A un caramelito en forma del dios de la forja. Y otro que llegaba en forma de Minotauro. La situación se está complicando mucho para Ucam. También me pregunto cómo tiene que estar el mental de un equipo. Que ahora mismo está viendo como la cuarta partida. Está prácticamente sentenciada para los magos. Y que van a tener que ir persando en la quinta. Por segunda vez en apenas tres días. Porque la Teamfight no había manera de salvarla. En inferioridad numérica. Y además también económica por supuesto. Y ahora la diferencia son 10.000. Aunque han atrapado a Davies. Sí, Davies que tiene que gastar el ciclón. Gracias al bufo de alma. Ya vemos cómo empieza a correr mucho más el mono. Y acaba gracias a eso también. Soribiendo. 1.000 de oro que da Lingarde. De aproximadamente unos 600. Que da aproximadamente Icebreaker. Va completamente feado. Como tú dices Fernando. Con cuatro ítems ya. Lo que viene a ser el tirador de Wizards. Eso sí, el ornamento que ya lo tiene Rafita. Mucho cuidado con el combo. Icebreaker que aguanta. Parece ser que no. Gracias también a esa máscara bisal. Que le da esa resistencia mágica extra. Davies que vaqueaba. Empieza a curarse también un poquito. Se hace uno de los campamentos. Que tenía también ya de paso por el camino. Para seguir escalando poco a poco. Con este Wukong. Superamos la media hora de encuentro. Terrak. El dominio que es absoluto por parte de Wizards. Son 10.000 de oro. Clava 2. Alma. Nasor. Pero le falta materializar la victoria. Ya. Y tiene toda la pinta de que van a abrir la base más pronto que tarde. Teniendo en cuenta que están acompañándole a ese medio. Esto que puede ser bueno. Bueno, la tejedora. Han cazado a Seoner. Qué bien simpia. Ahora con la entrada grandiosa. Sin tener visión. Por parte del jungla. Cuidado con esto. Porque va a caer la primera torreta de inhibidor en la calle central. Podríamos estar de nuevo ante un quinto mapa. Sería el consecutivo de Wukong. Y le ha ocurrido exactamente lo mismo. Ganando 2 a 0. A un equipo de segunda. Y que de repente de la noche a la mañana te das cuenta y tenemos quinto mapa. Ocurrirá lo mismo contra Kase. Lo tendremos que escurrir. Pero para antes tendremos que finiquitar este cuarto mapa del encuentro. Veremos a ver si consigue finalmente Wukong. Salvar los planes o no. Salvar los platos o no. Pinta bastante complicado. Sigue puseando también la tanqueta que está golpeando la torreta de Nexo. Podría caer la primera. Mucho cuidado con Mapitero que perde la mitad de la vida. Hatrix que llegaba a la fuente. Trata de curarse un poquito. La tanqueta que sigue castigando. Ayayayayay. Y fue el que busca el combo. Era la copia. Es buena la cazada. Ha perdido la mitad de la vida. Llama desde la forja. Le manda a tres personas. Cuidado con Hatrix. Poder desapatado sobre Simpy que no pega absolutamente nada. Viene ahora sobre Davies. Es un cinco contra cuatro a favor de Wukong. O no porque Sionel está muy tocado. Aguanta, aguanta, aguanta. Rompe corazones y tinta asesino. Hatrix que muere. Vamos a tener quinto. Tenemos quinto mapa en la serie. De nuevo le ocurre lo mismo a Wukong. Como decía, Kase lo hizo. Consiguió el reverse sweep. Wizards está a tan solo un mapa de ser equipo de la Superliga 2024. Paradójicamente los milagros que se están materializando en contra del equipo de la Universidad San Antonio de Murcia. Vamos a tener quinto mapa una vez más en este torneo de ascenso y descenso por la última plaza de Superliga en 2024. Nosotros que nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida intentamos entender lo que ha ocurrido en este cuarto partido. ¡Gracias! 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 Y mi pregunta, Fernando, es ahora mismo cómo tiene que estar el ambiente en la Universidad Católica San Antonio de Murcia teniendo en cuenta que estás viendo los fantasmas del pasado martes! Tiene que ser un cuadro, la verdad, tres de cinco series contando estas se han ido al quinto mapa, dos de ellas las ha protagonizado el equipo de UCAM. Una fue solo hace unos días, me llamo, donde precisamente KS Sports consiguió completar ese reverse sweep. Encima, en una partida en la que Hatrix empezó con una pentakill con Ari, la primera de su carrera y para un veterano como el noruego, para gente como Rafita, que ha ganado la Superliga, también Hatrix, de hecho, con Splice Viper, si no me falla la memoria. Y en general, toda la organización de UCAM con la gente que hemos dicho que lleva involucrada en la escena, en la división de honor en Superliga desde 2016, tiene que ser un varapalo tremendo encontrarte en esta situación, que para mí es absolutamente surrealista. Como digo, creo que nunca la había visto la historia de League of Legends. No, desde luego, claro que no. Es que, de hecho, lo están preguntando por el chat. ¿Sería la primera vez que dos equipos de Superliga segunda suben? Sí, sería la primera vez. Nunca antes ha ocurrido. Siempre uno de los dos, aunque sea mantenía la plaza, ¿no? Pero la situación, como decimos, es trágica porque, sinceramente, perdona, Fernando, mentalmente, ¿cómo te tiene que dejar para UCAM, teniendo en cuenta lo que ocurrió contra KS que ya te hicieron en el reverse sweep, saber que estás contra otro equipo de segunda y que te puede ocurrir lo mismo? Y sobre todo, algo que también comentamos en la serie anterior, si no me falla la memoria de Terrak, dependiendo de un par de partidos de fase regular, UCAM Tokiers ni siquiera estaría jugando esta fase de ascenso y descenso. Solo por unos cuantos mapas en fase regular que parecen insignificantes, podrían haberse ahorrado todo este sufrimiento. Juraría que fue porque UCAM Tokiers terminó en una octava posición o algo así, o novena, y se hubieran terminado un puesto más arriba. Que era Koi. Que era Koi. Por tres puntos. Eso es. Pero es que no habría jugado Koi el ascenso y el ascenso, lo habría jugado Fanatitin Kessler. Sí, 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 eso es. Por el hecho de haber sido sexto en primavera, pero décimo en verano. La cosa está en que, pues, estamos como estamos. Y vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada de esta partida, donde, pues, redoble de tambores, vamos a tener la jugada del Nashor, y no es para menos, teniendo en cuenta que ha definido el encuentro. Yo aquí estaba flipando, porque normalmente cuando vemos que no hay aplastar es porque has tirado una carga y se le recarga muy rápido. Y de repente, lo he señalado a Mellado, que estaba en arraño, ha sido como… Sí, sí. No hay Smythe. No hay Smythe, nos hemos vuelto completamente locos. El equipo de UCAM nos ha aclarado bien con lo que tenía que hacer. Nos han girado de una manera efectiva. Ha llegado superacos con el teleportal. Le ha dado la vuelta el equipo de Wizards y desde aquí ha sido cuesta abajo y sin frenos. No, Fernando estaba flipando, pero lo que estaba pasando es que estaban flipeando. De una manera bastante bestial, teniendo en cuenta que has perdido el encuentro ahí del todo. Se lo han jugado, pero nos queda un quinto mapa, chicos. Así que vamos a prepararnos con Silver Scraves. Tres minutos y volvemos con vosotros para ver quién consigue la última plaza en Superliga. ¡Chao! ¡Hasta ahora!